¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? ¿Qué es la sesión número 10 de la Comisión de Cultura? este correo, es decir, el próximo 8 de julio del presente un mayor retraso podría ocasionar que no estuviera en posibilidades de realizar, de erradicar el recurso aprobado por la comisión dictaminadora, entonces esa es una restricción, la otra es que cuando, aquí está el convenio, este sería el convenio, es una copia, si alguien lo quiere checar, la otra es que cuando nosotros le decimos a la Secretaría de Cultura si queremos participar en este convenio, se le tiene que dar el proyecto, y el proyecto es ese, es el Festival Cultural Medio, aquí está, recuerden que ustedes me mencionaban, oye, para qué se van a, cuáles son los elementos, qué cosas se van a realizar, aquí está el programa, el objetivo, la introducción, el objetivo específico, y están todas las actividades, entonces, la Dirección de Cultura presenta, este es el proyecto, quiero participar en este convenio, y ya la federación nos dice, si aprobamos tu proyecto, si puedes participar, no va a necesitar más. Y otra cosa, yo sé que no creo que se comparen lo que está mal y lo que le dan, pero, que eso pasaba y nos pasaba mucho en educación, los maestros que metían para bajar, y metían este dinero para esta escuela, para este saloncito, para mejorar eso, y también lo metían en otro rubro, y si entonces se duplicaba para él mismo, entonces, esto estaríamos haciendo nosotros, duplicándolo, un mismo proyecto, con el dinero del gobierno del Estado, y con el gobierno federal, y, mira, mis millones que se acuerden, que se piden de la función, y después, por más calmo, y por más tiempo, nos dedicamos a ver, qué posibilidades hay de extender el programa, no sé, que se mantienen este, que se mantienen este. Sí, 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 sí. A mí me parece muy bien, si gustan, vamos a programar una comisión de cultura, para ver solamente este tema, que el director, junto con su equipo, nos platique de este proyecto, cómo lo va a manejar, cómo va a utilizar los fondos, y ahí podemos hacer la propuesta, o ver las posibilidades, de ese recurso que está llegando, se puede utilizar en otro programa, o en otro tiempo. o irnos a unas delegaciones, a salir por el mismo proyecto, pero no a las delegaciones. Y podemos desgrosar, o sea, ya había detallado. Sí, porque hay que decir, como, bueno, este, si tienes mucho, pues gastas mucho, si tienes poco, gastas poco, pero ya se tenía programado, porque sí, sí, no tenía más, como lo dejó presupuesto, y ahora... Sí, por qué tiempo, o sea, para nosotros, para presentar de acuerdo, o sea, no, ya estamos a... ¿De cuánto estamos hablando de este? Ok, miren, estamos hablando, dice, el municipio tiene que aportar la cantidad de 37.750 pesos, que equivale al 10% de lo que nos va a dar la federación. Sí, porque la federación nos va a dar 377.500. El monto que corresponde a la aportación del municipio se tomará del proyecto, que está aquí, es de... aquí está la partida y el proyecto, es el recorrido 52, actividades culturales, partida 382, de la cual se tomará la cantidad de 33.556 pesos, para gastos de orden social y cultural, que son pavios diversos para artistas, sonorarios, alimentos, hospedaje, transporte, iluminación, del recurso 10.100. Y de la partida 2.21, se tomará la cantidad de 4.194, que ambos ajustan los 37.750, ¿sí? Esto, también del recurso 10.10, cuyo objetivo es promover la cultura a través de las actividades y expresiones artísticas. Estos 4.194, como son tomados a la partida 2.21, es solamente para productos alimenticios de personas, que es el famoso patrimonio. ¿Sí? Y el tercero, pues que se faculte al gobierno municipal, a nuestro presidente, Mariela de Anda, al síndico, Alfredo Jesús Padilla, y a... y ya. No, no viene a Lucía Lorena. No viene a Lucía Lorena. Y pasa lo mismo que en la otra ocasión. Aquí dice que tienes que firmar. Entonces, pues aquí pide que salgan los pacientes. Por eso no hace... Pues yo considero que ahorita que no estamos, ya está el proyecto, ya está la exclusión de los pacientes. Aprobar ahorita, porque hay que mandar los pacientes. Sí, no lo parece un poco tiempo. Y como segunda etapa, hay que practicar con el carácter cultural que podemos utilizar, hacer para que siga este video, a partir lo más posible. A mí me gustaría que cuando déjame la respuesta, el PICUL, podamos hacer la reunión con él para ver en qué hora está específicamente. Y si no es necesario, mandarlo el mismo proyecto a las delegaciones, o ampliarlo. ¿Sí? O ampliarlo. Porque si no, no sería bueno casarlo porque lo tenemos. Casar o casarlo porque lo tenemos. Si podemos dar atención a las delegaciones, o si ya trae... Porque a mí en el otro, digo que también es una verdadera que cae en las delegaciones, en el otro proyecto, cuando hablemos a todos los cimientos. No sé si ya la trae, una parte de la cultura necesita, no sé. No sé si ya la trae en el museo. Sí. ¿Hay elementos que todos son él? Claro. ¿Está es un diario? Sí, lo planeamos. Y yo creo que podemos hacer una reunión de la comisión exclusivamente para ver si resulta. Sí, porque él específicamente ahí marca de alimentos. En el museo me hace que, porque tengas muchos alimentos, lo deboches así. Sí. Sí, marcan alimentos. Sí, sí. Para eso es un diario. Muchos patin para todo. La chavita con el sandichito. Y sobra todo. ¿Y sabes qué? O sobra, o los realmente involucrados en el evento, y prueban. Sí, lo prueban. Y son otros los que dicen. Sí, los millón para casa. Y eso no. Pero no sabían que no se sienten. Sí, muchísimas gracias. Yo me voy a meter a someter a votación, y estoy de acuerdo en aprobar el respuesto para abrirlo en la próxima. Muchísimas gracias por mi habilidad. Entonces, este, el siguiente punto, por favor, es por tus varios, yo creo que no necesariamente en el futuro, y aquí tratamos todo lo que dice. Muchas gracias. Siguiente punto, sí. Bien, pues siendo las 16 horas con 57 minutos, damos por terminada esta décima sesión de la Comisión de Cultura, hoy 4 de julio de 2019. Muchísimas gracias.